Cállate Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Ay, caí Caí Por la madrugada Como vivo en la sala Ay, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan y envuelto luna Con su vestido borda de espuma Ay, caí ¿Cuándo podré regresar cerrada Y conmigo en un pato? Tengo que viento entre las macetas Y me portan conmigo Veré a mi gente porque me ven No me mentiré o muero por él Yo quiero volver Ay, caí Por la madrugada Me vuelvo a la sala Mi caí En mi mano son todo Tengo a mi caí con perdón Y de lo que se preguntan Que lo que tiene es el rincón Niña El cárcel en el sol Me llena la brisa Cuando no se dice que tú te duermes Que yo te miro Yo a ti te pierdo Ay, caí Y de lo que se dice que tú tearter No me privo a la sala Y me puto entre las macetas Y me portan conmigo Porque veré a mi gente Y por fin me veré Que lo que tiene que ver No me mentiré o muero por él No me quedo por él En la madrugada, con la sal, mi cari Hey, pa' nosotros dos, tengo a mi cari con perdón Porque es lo que se pregunta, que es lo que tiene ese rincón Que ya no pasa el sol, que de la brisa marinera Que repienta su corazón con la sonrisa Morena, niña, cae y se ve el sol Que ya en la brisa marinera Que repienta su corazón con la sonrisa Morena, niña, cae y se ve el sol Que ya en la brisa marinera Que repienta su corazón con la sonrisa Morena, niña, cae y se ve el sol Que ya en la brisa marinera Que repienta su corazón con la sonrisa ¡Niño Pastori!